Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros, el PAN hizo aportaciones fundamentales hasta donde se nos permitió, claro, a este dictamen con una visión de un régimen fiscal flexible y con beneficio directo a los mexicanos. Votaremos a favor de la Ley de Ingresos con la firme convicción del trabajo responsable y porque entendemos que con esta aprobación permitiremos el curso de la inversión en programas y proyectos para el próximo año, más aún en estos muy lamentables tiempos económicos. Sin embargo, queremos manifestar con claridad que así como somos un partido responsable, también asumimos nuestro derecho a la crítica de lo que no consideramos correcto. La Ley de Ingresos tiene claroscuros y resulta en algunos temas hasta cierto punto desalentador, por no decir que hasta irreal. Para empezar, no se incorporaron medidas contracíclicas que generen en lo inmediato un crecimiento económico más vigoroso. En cambio, sí propone un incremento de los recursos que se destinarán al pago de la deuda, que por cierto, ascenderá por el orden del 50% del PIB nacional. La deuda, amigas y amigos, es una herramienta financiera útil cuando se utiliza con prudencia, pero si su uso es recurrente o excesivo, resulta contraproducente y perjudica a nuestra economía. Se propone una estimación del tipo de cambio de 18.62 pesos por dólar, muy por debajo del promedio registrado en los últimos meses y que ronda por encima de los 19 pesos por dólar. Reconocemos el esfuerzo del gobierno federal por plantear un superávit público de 0.1% del PIB. Pero, amigas y amigos, es insuficiente. La propuesta de producción de barriles de petróleo en 1.947.000 barriles diarios significa una disminución de más de 200.000 barriles diarios con respecto al 2016. Y debemos estar atentos porque la estimación a la baja podría generar el próximo año nuevas presiones de recorte al presupuesto de la Federación, como ha sucedido reiteradamente en lo que va de esta administración. En suma, la ley de ingresos no se enfoca a la agilización de la inversión, no promueve los cambios fiscales que permiten la disminución de la carga contributiva. Tampoco estamos de acuerdo en los pronósticos de crecimiento porque no se apegan a la realidad. Nuestro potencial de crecimiento sigue siendo bajo. México no se mueve desde hace cuatro años. El dictamen que hoy votaremos genera muchas dudas en el uso de los recursos por concepto de aprovechamientos. En los tiempos actuales, la opacidad no es ya admisible. Las y los mexicanos aspiramos sin duda a un país mejor, bien gobernado, competitivo, con crecimiento y sobre todo, con un gobierno que promueva el desarrollo. Los mexicanos rechazamos la deuda excesiva, el gasto improductivo y el dispendio. La gente que trabaja día a día, que con esfuerzo y con tesón dan la batalla por su familia para cubrir sus necesidades, saben que no podemos conformarnos con lo que hoy tenemos. Los sectores productivos contribuyen para el gasto, sí, pero aspiran al menos a que no se les asfixie, a que no se les inhiba. Por eso, a nombre de mi partido y de millones de mexicanos y mexicanas, llamo a quienes gobiernan con mucho respeto y con honestidad, los llamo a esforzarse más, a demostrar un mejor compromiso con México, con franqueza, sí, pero también con mucho vigor. Queremos que el país le vaya bien, queremos que la economía crezca, queremos que haya bienestar en los mexicanos. Concluya, diputado, por favor. Este es el origen de las 24 acciones para reactivar la economía, una propuesta generosa del PAN, una propuesta inteligente que será punta de lanza para recuperar la economía. Y en este sentido de las 24 acciones, haremos las reservas correspondientes al dictamen de la ley de ingresos que hoy discutimos. Es cuanto y gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.